...que la fundación Manos Arrugadas, ¿verdad? Estaba, recibiera, se beneficiara con donaciones de Fomper, como alegó allá en el día de ayer Fernando Rosa. Manos Arrugadas, una fundación que es presidida por la esposa del periodista Dani Alcántara, Jamie Paulino. Yo quiero referirme a ese tema y es que, por ejemplo, cualquier fundación, Sergio Romero y Amigos Televidentes, que no estuviese ligada a Lucía Medina, Magali Medina, a Alexis Medina Sánchez, y en ese entorno, no creo que tendría de qué preocuparse, porque entonces yo voy a pensar, ¿a quién le creo? Cuando sale un listado donde se describen las fundaciones que fueron beneficiadas por parte de Fomper en su momento, más sin embargo, pues Dani Alcántara sale y tuiteó, que de manera categórica, diciendo que Manos Arrugadas no recibió fondos de Fomper ni ayuda, ¿verdad?, de Fernando Rosa cuando estuvo en Fomper. Pero no creo que si estuvo en el listado o no, si usted recibió una ayuda por parte de Fomper y lo que está haciendo son donaciones, que son normales, que lo recibe una fundación, si no se hizo de manera ilícita, de manera ilegal, pues no creo porque tiene que haber preocupación si la mencionó y si está en el listado. De manera que no creo que haya, debe haber preocupación por parte de la Fundación Manos Arrugadas si esta fundación hace su papel, hace su labor como fundación y si funciona de manera legal, no creo que tenga que haber ningún tipo de preocupación. Yo creo igual que tú, pero si tú me dices, y eso seguro, eso se hacía porque si hizo, como dice Gianni Berenice, el trabajo con el estilo Pablo Escobar, él le dio también a gente buena. Exactamente. Le dio a gente buena. Ahora, lo que pasa es que a Víctor Luciel y a Sergio Romero le daban una donación de 5 mil pesos, 10 mil pesos, 15 mil pesos, 200 mil pesos, pero a medida le dan 58. Sí, porque yo me imagino, en serio, exactamente, si hubo adoraciones, como es normal que se hagan, no creo que haya razón para preocuparse. Ahora bien, el hecho de que la magistrada Berenice haya destacado la manera de operar de Fernando Rosa cuando estuvo en el FUNPER, ya eso es otra cosa. Y que entonces, lo que hay que entonces es demostrar precisamente eso. Hay 10, 30, 15 fundaciones que yo desvíe 20, 15 millones de pesos, pero mientras tanto, para hacer otras cosas que es la que están demostrando, se hacía ese tipo de acciones. Pero, reitero, no creo que deba haber preocupación, pero como tú dices, hicieron cosas ilegurales, pero ese tipo de acciones, bueno, son cosas buenas, porque están ayudando a una fundación que está haciendo una labor de beneficio colectivo. Eso en ese sentido, no creo que haya ningún tipo de problema. Pero, ahora bien, en otro orden, Sergio Romero y amigos televidentes, lo que sí puede estar preparado este gobierno que recién inicia es para saber que va a tener de frente ahora y en la oposición como tal al partido de la liberación dominicana, que ahora va a ser cuantas cosas le lleguen para enfrentar esta situación producto de sentirse lacerado, de sentirse golpeado y de ello catalogar y decir que esto es un asunto que va a ser una persecución política, que es un irrespeto, en fin, una serie de nombres que ellos le han puesto a esta situación que no obedece más y como decía alguien, creo que la Fernando Peña que decía, que esto no es más que un reclamo del país que tiene dos o tres años reclamando que realmente las cosas se hagan como deben hacer y que se le ponga un costo a esta situación. Pero, ahí está el PLD que ahora está en la oposición y es normal y es lógico que se recoja de una manera pues se estructure ¿verdad? la dirigencia para entonces arremeter ahora contra el gobierno actual el gobierno de Luis Abinadero o sea que eso es normal que se dé pero sí entiendo que el gobierno debe estar preparándose para responder ante esta situación que está por venir en el ambiente político y social de la República Dominicana. ¿Selio está ahí? ¿Selio está ahí? Ya la conexión se... Ah, ok, perfecto si tenemos... Adelante. Que no te escuchaba bien Mira, que yo estaba al final en el comentario que estábamos haciendo es que si usted estaba en esa lista y es una organización que tiene todo lo que le dieron está siendo distribuido a donde tiene que ir no hay problema o sea hasta la misma Medina si esos 50 y pico millones se le dieron y ella lo tiene distribuido de manera que no llegaron a los bolsillos de las arcas de la fábrica por ejemplo que esos millones que no fueran utilizados a través de su fundación para hacer 200 y pico de casitas para entregarla a los... a gente pobre o a familiares o a compañeritos de la base serio con fines de proselitismo que es lo que se está que es lo que se está alegando o sea eso no está bien ahora si tú dices que es un proyecto de casitas para personas pobres no importa que sea reformista que sea peledeísta que sea perremeísta eso no importa y si gasté 20 y me quedé con los otros correcto eso es otra cosa eso es otra cosa pero las fundaciones Fomper tienen la capacidad de hacer ese tipo de ayuda ahora ese dinero debe ser de tener un conduce donde diga para qué fue ese dinero Fomper y otras instituciones que si tú ve el listado que se publicó tú ve como instituciones públicas y privadas pues tienen un acápice un área para ese tipo de donaciones a las fundaciones que hacen una labor social y que beneficia a las colegas eso es lo que le estamos diciendo hay muchos suplidores del estado no lo vamos a someter a toditos porque se supone que los suplidores del estado ellos daban daban ganaban bajo una licitación ¿verdad? legal y constitutiva no es que asumo que tal no todos no todos no cumplían con las donas establecidas sobre todo a los que le deben mucho que están quebrados eso seguro eran serios muy bueno muy serio bueno vamos a ver entonces José Mr. Edward algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy así que por favor acérquenos